¿Qué tal a todos? Un placer saludarles. Luis Alfredo Álvarez, Enrique Rojas, Memo Celis, Orlando, el Duque Hernández. Tenemos representantes aquí. Tenemos unos más que otros representantes en Cooperstown. Y voy a comenzar contigo, Memo, porque creo que tú puedes ser el mejor balance en este tema. Porque hace 50 años Luis Aparicio fue exaltado a Cooperstown, el único venezolano en lo que representa lo más grande del deporte. Hay quienes discuten el hecho de que Dominicana, Panamá son los más recientes, Puerto Rico, en llevar a jugadores a Cooperstown. Y Venezuela se ha quedado allí. Pareciera que el próximo es Miguel Cabrera, pero más allá de Miguel Cabrera, ¿quién crees tú que puede ser un venezolano que llegue a Cooperstown? Mira, se nos han pasado buenas oportunidades, ¿no? Gente que podría haber estado más arriba en las boletas, como Omar Vizquel, como Andrés Galarraga, por ejemplo. O Abreu. No debe de tener discusión, pero yo creo que Félix Hernández podría estar ahí. A mí me parecería un buen candidato también para, y sólido además, si Vizquel, si Galarraga se han quedado cortos. Bobby Abreu, claro, también que se ha quedado corto. A mí sí me parecería que Félix Hernández tendría alguna posibilidad, ¿no? Lamentablemente la carrera del rey, pues, estuvo en los años pobres, en los años tristes, en esas dos décadas en las que los marineros de Seattle no alcanzaron ni siquiera la postemporada. Pero yo creo que por los números que tuvo con un equipo malo, porque así hay que decirlo, no hay de otra, era un equipo malo, sus números, su juego perfecto, y lo que significó Félix Hernández para una organización y para una ciudad como Seattle, a mí me encantaría. A mí me parecería que él tendría que ser, además de Miguel Cabrera, tendría que ser venezolano en el Salón de la Fama pronto, ya. Una pregunta, Enrique, porque hay que buscar culpables aquí, y tú para Cooperstown, ¿por qué Vizquel no es candidato a entrar a Cooperstown? ¿Por qué han dejado fuera a Bob Abreu, que serían para mí los candidatos más próximos a ser elegidos a Cooperstown? ¿Por qué no votas? Lo primero es que hay que recordar que el Salón de la Fama de Cooperstown tiene el requisito quizá más alto de cualquier entidad. Usted puede ser presidente de un país con la mitad más un voto. Sin embargo, para Cooperstown se necesita... No me toques ese tema. Se necesita el 75% de la aprobación del electorado, que en primera instancia es de los escritores. Yo voté por Omar Vizquel cuando llegó a la boleta, le retiré mi voto por razones públicas, conflictivas, y luego se los recuperé el año pasado. O sea, yo he votado por Omar Vizquel. Creo que su palmaré es del Salón de la Fama. He votado por Bob Abreu. Soy uno del poco porcentaje que ha recibido el comedulces. Hay que recordar que con un 5% se mantiene la candidatura. A veces hay que tener una candidatura sólida. A veces hay que haber jugado en una franquicia exitosa. A veces no se sabe exactamente por qué Joe Mauer entra en su primera elección más allá de los números y otros con estadísticas parecidas. No, es un conjunto de varias cosas. Pero repito, he votado por Bob Abreu, he votado por Omar Vizquel. Creo que tuvieron carreras del Salón de la Fama y de los próximos venezolanos más allá de Miguel Cabrera. Yo creo que José Altuve es ese que tiene una carrera de la que tú no tienes muchas dudas, más allá de que va a entrar otra vez un conflicto que no tiene que ver con los números. Pero yo creo que es el venezolano con el mejor expediente para entrar al Salón de la Fama. Pero repito, no es muy justo a veces, pero se trata de poner a los mejores de la historia. Y creo que los requisitos que se ponen para darle ese sitial a un jugador son adecuados. Pero se necesita el 75 por ciento, Luis. Sí. Con el 74 por ciento, que es una cosa casi cerca de lo magnífico. Tú no entras al Salón de la Fama de Cooperstown. Ahora, una pregunta a ti, Duque, porque hoy en día República Dominicana y Venezuela son los países que más dan peloteros de grandes ligas. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre los peloteros que han ingresado de República Dominicana a Cooperstown y solamente un venezolano? ¿A qué crees tú que se atribuye? Bueno, es una pregunta bastante difícil de contestar porque yo pienso que primero Dominicana ha enseñado su calidad. También la ha enseñado Venezuela, pero creo que Dominicana ha estado muy por encima de todos los latinos en cuanto a la calidad y en mandar peloteros a las grandes ligas. Y peloteros poniendo números indudablemente el próximo año o en los próximos años van a haber más dominicanos entrando al Salón de la Fama. Pero no hay duda que algo no está bien, no así. Yo que pienso que no se ha sido justo con los peloteros venezolanos, porque Omar Vizquel debe haber, ya debería haber entrado al Salón de la Fama. También quizás un Bobby Abreu. Me parece que sí, voy justo a que en los próximos años debería entrar Félix Hernández y también cuando ya se retire José Artúbez debería entrar también, como lo había mencionado Enrique. Creo que es justo, pero no hay justicia todavía para Omar Vizquel y para Bobby Abreu. Yo coincido con ustedes, creo que Omar Vizquel tiene los números para ingresar a Cooperson más allá de esos alegatos de los cuales se ha limpiado, digamos, un poco esa imagen. Tendría que ser un trabajo muy, pero muy grande de limpieza absoluta para que vuelva a recibir la confianza de quienes eligen al Salón de la Fama. Y por otro lado, pues hay peloteros, jugadores. Nadie se prepara para jugar pelota y jugar profesional pensando que va a llegar a Cooperstown. Eso es para elegidos, para seres especiales. Y creo que no tiene que ver con nacionalidad. Coincide, eso sí, en un país como República Dominicana, donde el béisbol es el deporte número uno. Vamos a pasar al siguiente tema. Luis Alfredo, antes del siguiente tema, y ya que mencionaba aquí que a José Altuve, o sea, estamos tomando en cuenta todavía los que están jugando, que habrá que esperar cinco años cuando se retiren. Hay que incluir en esa lista, antes de cambiar de tema, Salvador Pérez. Me parece que tiene que estar en esa lista. Sí, está subiendo bastante bien. Por la posibilidad que juega, si tú chequeas los números, al final se va a parecer mucho a los números de Javier Molina, a quien muchos consideramos como un genuino futuro integrante del Salón de la Fama. Refresquemos, Enrique, rápidamente. ¿Cuáles son los requisitos para un jugador ser elegible a Cooperstown? Haber jugado por lo menos 10 años en grandes ligas, eso es un requisito automático. Luego, la que termina la carrera cinco años de retirado, luego va a un panel que filtra los nombres, porque ciertamente hay jugadores que se pasaron 10 años en grandes ligas y que quizás ni siquiera jugaron como regulares ni una vez. Entonces, hay un panel que filtra esos números para que tenga lógica la lista final y luego va a la consideración de la Asociación de Escritores de Béisbol de América por un tramo de 10 años como requisito obligatorio sacar por lo menos el 5% para mantenerse en la papeleta. El que no saque al menos 5% sale del escenario, puede ser revisado en el futuro, sí, pero por uno de los comités de eras del Comité de Veteranos y esa es una segunda oportunidad que tienen los jugadores y que recientemente vimos como Don Antonio Oliva y Mini Miñoso, ya fallecido, dos cubanos grandiosos, entraron al Salón de la Fama recientemente vía uno de esos comités de eras del Comité de Veteranos. Bueno, muchachos, larga vida para todos y ojalá nos dé la oportunidad de ver a otro venezolano ingresar a Cooperstown. No sé cuándo será, pero que Dios nos dé vida. Dime. Óigame, ya que Enriquito dijo eso, también debería haber justicia para Luis Tiana. Sí, exactamente. Muy bien, es hora para Luis Tiana. Gracias. Gracias.